Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, la historia de Marcelino Serna, un mexicano que se alistó a la primera guerra mundial con el ejército estadounidense y fue uno de los más condecorados de la primera guerra mundial. Hay que decir que la historia de este hombre está llena de valor, de valentía y de epicidad a top. Bien, hay que decir que antes este mexicano, Marcelino, huyó de México, que había nacido en Chihuahua y en este caso decidió desde Juárez cruzar el río Bravo para buscar una mejor vida al otro lado, buscar el sueño americano y terminó buscando trabajo en El Paso, en Texas, donde su localidad en la que acabó viviendo el resto de su vida. No hablaba inglés y sólo pudo encontrar empleos precarios. Hay que decir que cuando estalló la primera guerra mundial, en una redada en un bar que hicieron los federales, pues descubrieron entre él y a otros diez que estaban completamente sin papeles y le iban a deportar. Sin embargo, él no quería ser deportado, él quería quedarse en los Estados Unidos. Así que decidió llegar a un acuerdo con los federales a ver si colaba. Y ese acuerdo decía, me quiero alistar en el ejército para luchar en la primera guerra mundial con los Estados Unidos. Ante tal hazaña, los federales después de analizar el caso vieron que les salía más rentable que este hombre se alistara al ejército, que era más barato reclutarle y que se fuera a luchar que lo que les costaba deportarle. Así que finalmente accedieron. Hay que decir que el ejército se dio cuenta una vez que había llegado a Europa de que él era un ciudadano mexicano. Y le dijeron que no tenía por qué estar ahí, que se podía ir cuando quisiera. Y Marcelino respondió que prefería quedarse con los sus amigos que había hecho en el campamento de instrucción, después de una instrucción básica que recibió de apenas tres semanas. Hay que decir que se comunicaba a través de un compañero de su unidad que era bilingüe, que hablaba también español. Y él le iba traduciendo las órdenes y todo lo que tenía que hacer. Hay que decir que este Marcelino fue uno de los más condecorados de la primera guerra mundial y el soldado más condecorado de la historia de Texas. Hay que decir que durante la batalla de San Miguel, su primera batalla en Europa, cuando iban en una avanzadilla, un soldado alemán con una ametralladora mató a doce soldados que había en su patrulla. Doce cayeron muertos y hay que decir que ese día había una lluvia intensa. Serna había sido designado como el explorador de su unidad, el francotirador. Llevaba su rifle 1903 Springfield con mira telescópica. Y cuando estaban todos acorralados bajo el intenso fuego de ametralladoras y fusiles, allí en medio de San Miguel, lo que hizo Serna fue meterse en un socavón de barro. Se recubrió todo su cuerpo de barro hasta que prácticamente era indistinguible de toda la mierda que llevaba encima. Se fue arrastrando durante más de 15 metros y lo que hizo, en este caso, lo vamos a ver bajo sus propias palabras. Porque después de esto, un periodista de Texas, del Paso Times, que así se llamaba la revista que estaba de reportero allí en la primera guerra mundial, fue a entrevistarse cuando se enteró de la historia. Y esto es lo que dijo el propio Marcelino. Me puse de pie, corrí unos 10 metros y me metí en la tierra. Cuando me acerqué lo suficiente, arrojé 4 granadas en el nido. 8 alemanes salieron con las manos levantadas, otros 6 murieron. Retuve a mis prisioneros hasta que llegó a la ayuda. Esa fue su primera hazaña. Su primera hazaña durante la primera guerra mundial. En su primera batalla, después de que murieran 12 compañeros, mató en un nido de ametralladoras a 6 alemanes y otros 8 se rindieron y los capturó prisioneros. Esta es una de las pocas hazañas que realizó este hombre. En la cual, en otra confrontación, Serna se volvió a infiltrar tras las líneas enemigas y capturó a otros 24 soldados alemanes. Después de descubrir una posición de un francotirador enemigo, Serna le disparó e hirió al francotirador alemán. Este soldado fue herido hasta su base y Serna decidió seguirle. Después de descubrir su base, Serna con su rifle de francotirador, él era un explorador y decidió ir en plan lobo solitario, se apostó en la cima de una colina y empezó a disparar a los alemanes. Y en esa estrategia empezó a cambiar de posición cada vez que disparaba, de tal manera que los alemanes se pensaba que él no estaba solo. Es decir, desde una posición disparaba y cuando mataba a un alemán, se iba corriendo, se colocaba en otra posición, volvía a apuntar, volvía a matar a otro y así continuamente. Después de este acto, en este ataque, esos 24 soldados alemanes que quedaron se rindieron. Cuando descubrieron, en medio de la batalla, que llegó el resto de su unidad, Serna había matado a 26 soldados alemanes a balazos, corriendo por toda la colina, cambiando de posición, aplicando esa estrategia de un disparo y un muerto, había matado a otros 26 soldados alemanes y había hecho que los otros 24 se rindieran, dada la puntería que tenía este hombre con el rifle. Hay que decir que, sin ninguna duda, estos dos ejemplos de heroísmo demostraron su dedicación y su, yo que sé, su honor con la causa y con la lucha, y estos no son más que unas pocas historias de Serna. Hay que decir que tuvo más. Cuando iba escoltando a los prisioneros a la base aliada, algunos de sus compañeros le sugirieron que alguno de ellos debía ser ejecutado. Serna no permitió que ejecutaran a ningún alemán. Además de su coraje, tuvo el honor de permitir que estos soldados alemanes, que algunos de sus compañeros querían ejecutar, que llegaran todos vivos como prisioneros de guerra hasta sus líneas. Por sus actos de coraje y de valor, le dieron varias medallas del ejército de los Estados Unidos, dos corazones púrpura porque fue herido dos veces, la Cruz de los Servicios Distinguidos, que era uno de los honores militares más grandes y que la recibió al finalizar la guerra, pocos meses después. Hay que decir que este John, el general Persin mismo, le dijo que, en este caso, Serna había sido el veterano más condecorado de Texas y que por sus acciones, después de leerlas, le condecoró cuando acabó la guerra, en 1919, con la Cruz de los Servicios Distinguidos en persona. Además de recibir estos honores, recibió dos cruces de guerras, las más altas de Francia, y además, en este caso, le presentaron al comandante supremo de las tropas aliadas en Europa, que era Ferdinand Fox. Después de la guerra, se retiró en El Paso, donde estuvo viviendo y trabajando como civil hasta su retiro en 1961, y en 1924, unos pocos años después de acabar la guerra, después de todas sus acciones de valor, le dieron la nacionalidad americana. Hay que decir que murió en 1992 y fue enterrado con todos los honores en Fort Bliss, en el cementerio nacional de Fort Bliss. Hay que decir que nunca obtuvo la medalla de honor del Congreso por sus acciones. A pesar de que se las había ganado, a pesar de haber sido herido, de haber salvado la vida a numerosos compañeros y de esas acciones en las que consiguió capturar y matar a muchísimos alemanes, él como francotirador, nunca le dieron esas condecoraciones. Y nunca se las dieron porque, durante el tiempo que estuvo luchando bajo el mando de los Estados Unidos voluntariamente en la Primera Guerra Mundial, no era un ciudadano americano. Y al no ser ciudadano americano, no podían darle la medalla de honor del Congreso. Por eso le dieron la Cruz de los Servicios Distinguidos. Fue, a día de hoy, todavía no se le han dado ni a título póstumo para este soldado de origen mexicano que destacó como francotirador en la Primera Guerra Mundial. Un soldado que él solo en su primer día de lucha, en su primer día de lucha, se cargó un nido de ametralladoras matando a seis alemanes y capturando otros ocho que a los días siguientes mató a 26 alemanes después de abatir a un francotirador, perseguirle por todo el bosque hasta su base. Mató a 26 alemanes y capturó a otros 24 y así otras muchas hazañas y muchas historias ya más pequeñas que hizo Marcelino Serna, un héroe de la Primera Guerra Mundial. Espero que os haya gustado esta historia y ya sabéis, como siempre os digo, darle al like es gratis. ¡Suscríbete al canal!